Quiero que me regale un testimonio respecto a la producción que usted utilizó acá en Tifatex y en el manejo físico-nutricional. Usted utilizó casi un 90% el manejo físico-nutricional, lo que recomendó Ingeniero General de Males, lo que me he recomendado yo, recomendado el equipo técnico de Tifatex en el sector. Quiero, no sé, si usted nos regale, ¿qué tal ha visto usted la producción de este monte? Sí, pues en este momento estamos dándole inicio a este lote, que son más o menos 50 hectáreas sembradas, son 2.100 quintales sembrados aproximadamente, y según lo que estamos en este momento, lo que hemos iniciado a cosechar, la producción es de un 30 a un 35 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que por un quintal sembrado estamos obteniendo 35 quintales o a 30 quintales más o menos la producción. A pesar de que a lo último nos golpeó un poco el verano, los rendimientos están óptimos. No habíamos tenido con otros productos tanta producción. ¿Usted de pronto recuerda algún producto del manejo físico-nutricional que usted utilizó? Sí, 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 sí. ¿Cuáles son los que he utilizado aquí? Pues aquí, aquí utilizamos en la siembra el agrostemín y el, para corregir los pegantes, el L-700. También se utilizaron los calcios, el quimijol calcio, el quimijol boro, y para engrose el 970. ¿El qué es? 970, el Cipro. O sea, se utilizó en general todo el paquete de, todo el paquete de productos de Kifatex. En el caso de este, por ejemplo, la forma también da un valor agregado, porque si tiene mejor forma redonda, tiene la calidad óptima, permite que en la industria sea mucho más apetecible esta papa, porque en el momento de ser hojuela, tiene menos problemas. Cuando están deformes, cuando tienen hijuelos, o cuando están, típicamente el agricultor los llama chuchudas, no pega en la industria, no le sirve, inclusive hasta por eso hay rechazos. En el mercado local, ahorita el precio de la papa está bajo, y estamos convencidos de que cuando hay un precio bajo, el único que respalda es el rendimiento. Si usted rinde bien, le pega el precio bajo y gana, pero si rinde bien y le pega el precio bajo, gana mucho más. Ahorita en el precio del mercado, ¿usted cree que esta papa le pagaría poco más por el valor agregado? Pues, o sea, la verdad en este momento no se ha vendido papas, como decir, al mercado, todo se ha ido a la industria, ¿no? Más o menos están cosechados aquí, están cosechados en este momento como unos ocho mil quintales ya, y creo que no estamos ni en la octava parte del lote, ¿no? Ya. Entonces, lo que sí hemos vendido es la papa cero, como la podemos mirar ahí. Y la estamos empacando en mallas para que los consumidores ecuatorianos miren la calidad del producto, ¿no? No tengan que sacar de las fundas. O sea, no tengan que estar abriendo las fundas y lo que dice usted, a mostrar la calidad del producto que está en las mallas. ¿Y qué tal ha ido con la venta, con la apreciación que tienen los comprados? Pues, esta papa cero se la está vendiendo muy bien. En este momento se la está vendiendo entre 12 dólares y 11.50 en el mercado. ¿Con el precio local? A pesar de que, con el precio de Quito, ¿no? Del mercado de Quito. A otras papas, según dicen los conductores, porque yo no he ido hasta el mercado, que están saliendo a 10 dólares, supuestamente la misma que aquí dicen la chaupi, o la papa cero, la más grande. La más grande, ajá. Entonces, esta sí está saliendo con un dólar y medio más, por la calidad. Tiene un mejor valor agilado. Y está muy sana y al partirla también no tiene problemas internos, que a veces... No tiene juqueos. Porque a veces el llenado en papa grande sí es difícil, ¿no? Y aquí ninguna papa como usted puede, puede por lo menos sacar una y partirla y no tiene ningún problema. Qué bueno. La idea de esto es poder servir al agricultor, o sea, ver que el productor tenga buen rendimiento, porque al final del día eso es su ganancia. Usted con esto va a seguir motivado a trabajar con Kipatex, va a seguir motivado a trabajar con MFN. Respecto al porcentaje, ¿qué porcentaje de gruesa ha sacado, o papa comercial, hablando en Trenote? Pues, o sea, aquí usted como puede mirar, tenemos... Si la señorita toma las pilas, tenemos más o menos dos, uno, ¿no? O sea, dos de comercial y uno de cero. Entonces, más o menos eso. De desecho, póngale eso, debe estar más o menos en un... Yo creo que, o sea, lo que es semilla y pareja debe estar un 5%. O sea, tiene un 90% de gruesa. Un 90% de gruesa. 90, 95% de gruesa. Y 8 de 9. Y la mayoría es comercial, que es el precio que mejor le pagan. ¿Cómo? La mayoría de comercial, que es el precio que más paga. Sí, o sea, la mayoría, como le digo, le indicaba las dos filas, son... Estas dos son de comercial y tenemos una de cero. Esa es para el mercado, para el mercado. Entonces, más o menos tenemos, como decir, el 60% de comercial y el 30% estamos obteniendo en cero. Y el resto en desecho. Y el resto en desecho. Y el 10% en desecho. ¿Puede partirle esa papita? Ah, aquí le voy a indicar lo que le decía del llenado, ¿no? De las papas, que no han tenido ningún problema. El llenado ha sido... Esta es papa cero. Entonces, yo le hablaba que aquí siempre hay problemas de que la papa se juquea. O que es deficiencia de oro o deficiencia de calcio. Pero entonces, con estos productos, el llenado ha sido óptimo. Bastante bueno, bastante bonito. Entonces, ¿qué recomendaría a sus agricultores, a sus amigos o a sus colegas que también siembran en el país o en el vecino de Colombia? La recomendación es, pues, o sea, por lo menos yo sigo utilizando estos productos. Quiero que ustedes me sigan acompañando porque nos estamos abriendo a sembrar áreas, pues, bastante... Sí son unas áreas grandes. En este momento tenemos tres lotes. Más o menos son 120 hectáreas en este momento. Se va a volver a repetir este lote. Entonces, sí quiero que Kifatex, pues, siga de la mano con nosotros y a todos los vecinos ecuatorianos que utilicen estos productos. Que realmente sí son de calidad y aquí estamos viendo los resultados, ¿no? Y las recomendaciones, pues, ya las tiene que hacer de pronto el agrónomo que está pendiente de Kifatex, como lo hicieron aquí en este lote. Muchas gracias, mi estimado Jairo. Yo le agradezco por la comparsa que nos ha dado y por permitir mostrarle esto porque hay muy poca gente en casa y en forma tan grande y se arriesga a probar algo que en realidad es nuevo. Y aquí es lo que queremos ver. Le agradezco por el testimonio que nos acaba de dar. Muy amable, gracias.